Hoy nos manifestamos y ahora vamos hasta la cooperativa eléctrica a Camusi y después volver por el municipio porque primero las dos notas presentarlas pidiendo que no se nos cobren los intereses por mora, que no se realicen cortes porque hoy estamos a 25 y no hemos cobrado los haberes. Si bien es cierto que hay un grupo de compañeros, es el 38% que ha cobrado el Poder Judicial los haberes, nosotros hasta que no cobre el último no levantamos las medidas de fuerza. Nos guiamos por lo que dijo el Ministro de Tararrío, confiaríamos en que el sábado estaríamos cobrando y de no ser así seguiremos las medidas también el día de lunes. Se celebran las audiencias que son urgentes, los controles de detención y las situaciones por ejemplo de violencia familiar, las cosas más urgentes solamente se están atendiendo. Además estamos reclamando que se estabilice nuestra obra social, que tampoco tenemos esos servicios y la incertidumbre de todos los compañeros que va a pasar el mes que viene, porque ya estamos a fin de mes y todavía no terminamos de cobrar la mayoría, que presumimos que el resto va a terminar cobrando el martes o el miércoles que viene. Esta situación no se puede tolerar porque tenemos que garantizar a los compañeros que se debe pagar el salario de un tiempo y forma, que es lo que estamos reclamando, nada más. ¿Esta situación entiende que va a persistir en los próximos meses? Sí, nosotros creemos que esto no se va a solucionar rápido, no se va a solucionar. Entendemos como gremio que esto es una movida en la cual se está presionando al gobierno provincial generando toda una incertidumbre para poder colocar la megaminería, porque en definitiva cuando empezó este problema de que no se cobra, que hay zozobro, que hay despido, que en el valle hay mucha gente desocupada y sale enseguida el tema megaminería de nuevo a la palestra, evidentemente están generando algo. ¿Y esto qué es? ¿Por parte de Nación? Y esto por parte de Nación evidentemente. Gracias. 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 Gracias.